Memorias de Zamora, Patrimonio Cultural de la Madre Rosalina Anduce de cantar en las misas celebradas en el plantel educativo y de ahí da inicio el coro LEM, que significa Laicos Eucarísticos Necedarios, que está integrado por maestros, personal del colegio, alumnos y madres de familia, las cuales, gracias a su disposición, se han generado una importante y valiosa entrega. Entre mamás e hijos. Es por ello que quiero corresponder a esa unión de familia, compartiendo junto este hermoso momento. Estamos viviendo el tiempo de cuaresma y por ese motivo hemos elegido cantos que nos llevan a la reflexión y conversión, titulados Le llaman Jesús, Alma Misionera, así como un último número que nos invita a cantar y bailar. Y lo más importante, a relacionarnos con los demás, que se titula Oba Oe. Termino diciendo lo que la Madre Fundadora María del Refugio, Candilada Torres, decía. Todo por amor, nada a la fuerza, sino por la fuerza del amor. Por ello, el apostolado de cantarle a Dios, junto a nuestros hijos, es muy importante. Gracias. 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 Cambio de pareja. Cambio de pie. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10. ¡Cambio de pie! 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 Memorias de Zamora. Patrimonio cultural. ¡Cambio de pie! ¡Cambio de pie!